¡Suscríbete al canal! No es, pero hay que adaptarlo al juego Pero parecido también lo es Vehículo muy sencillito de construcción Muy fácil de construir Y la verdad que me ha gustado bastante en pantalla ¿Por qué vamos a negarlo? Le hemos puesto Dos lanzacohetes Aquí como podéis ver Lleva los mandíbulas trituradoras En el frente como autodefensa Y también lleva un dron Para defensa en caso de que Tengamos problemillas, ¿vale? Vehículo para usar en rango Medio cercano, por decirlo así Más que nada porque el rango cercano Te destroza Y que es un dron Así que vamos a construirlo Primero, como siempre, empezaríamos a reconstruir Como podemos ver 13 puntos de energía utiliza 4759 de Power Score Con lo cual es un vehículo de nivel bastante alto Por cierto Me ha llegado un mail De los desarrolladores de Crossout Diciéndome que han Digamos, retocado el matchmaking Y que ahora el matchmaking Nos debería de meter en batallas De 500 De más o menos 500 De Power Score de diferencia Es decir Que si tenemos 4600 Pues nos debería de meter como a mucho De 4100 O de 5100 5100 Vamos a sumarla ahí 5100 De diferencia en el matchmaking Joder, lo he dicho mal Pero bueno, en fin Es lo que hay, tíos Que lo estaba diciendo en memoria No tenía por aquí el partido Bueno, que han tocado el matchmaking Y que recordemos que ahora Pues nos debería de meter en partidas Pues de más o menos Diferencia de 500 De Power Score Arriba y abajo, ¿vale? Recordamos que el Power Score Aquí el nivel del vehículo Lo marcamos nosotros Según las piezas que lo vayamos metiendo Y subiendo El Power Score Es el que marca el nivel Del vehículo El tigre del vehículo Por decirlo así Así que dicho esto Lo he retocado Con lo cual me parece muy bien Y que debéis meternos en partidas De ese tipo Les he preguntado también Oye, pues ya que estoy ¿Cuándo la Open Beta? De momento no me han dicho nada, tíos De momento aún no me han dicho nada Pero no os preocupéis Cuando sea la Open Beta Yo siempre os aviso Bueno, empezamos a reconstruir el vehículo Para poder volverlo a construir Que ya veréis que es sencillito Le quitamos esto Le quitamos esto Le quitamos aquí arriba A ver si como siempre Conseguimos hacerlo igual, igual Que ya sabéis que Al hacerlo así en directo Pues oye, pues igual no es al igual Igual Lo voy construyendo así Poquito a poquito Para que vayamos viendo Para que yo también vaya viendo Como está construido ¿Vale? Aquí tenemos dentro Como podéis ver Cajas de munición ¿Eh? Un generador Y nada más Y lo que es el drone ¿Vale? El drone de ataque El chasis El chasis lo vamos a dejar así Ya como podéis ver Son cuatro piezas a lo largo ¿Vale? Más estas dos Más estas así laterales Para poder ponerle las cadenas Que no nos molesten A la hora de construirlo ¿Vale? Ahí lo tenemos Lo podemos ver ahí Cuatro piezas a lo largo Que le podemos usar a las dobles O a las simples Y las piezas Estas pequeñitas Para hacerlo ancho Para poder digamos Meter las cadenas Y que no tengamos ningún problema Así que vamos a ponerle la cabina Cabina del camión Si no No podía ser MNRS Sería otra cosa Que tampoco es que sea igual Igual Pero oye Que se parece Ahí lo tenemos ¿Vale? Vamos a ponerle ya Las cadenas Porque así ya nos marca Lo que es La poder construir Se las ponemos así Copiamos A ver si las ponemos iguales Están iguales Importante Importante Tener un poquito De igualdad En el vehículo Más que nada Para que sea Por lo menos estéticamente Bien hecho ¿Vale? Aquí en el frente Le había puesto Como podéis ver Un blindaje Que el blindaje Que le he puesto Es el El grande El si no encuentro El si no encuentro El container wall ¿Vale? Container wall Que se lo pondremos así Ahí Vamos a ver Ahí un poquito abajo Que no nos peguen En el suelo tampoco Para poderle poner Lo que son las Las Leches Lo diré Las mandíbulas Estas de las Las trituradoras Joder Las trituradoras Que se las vamos a poner Las trituradoras Las que tengáis Yo le tengo estas Que hacen las auger ¿Vale? Cuesta un punto de energía Le pongo dos Porque era la energía Que tenía Las ponemos ahí ¿Vale? Vale Os cuento Mi intención era haber hecho Un vehículo Que fuera solo para melee Pero al final Haciendo pruebas Digo Coño Si esto parece un MRS Pues MRS Ahí está Bueno Vamos a ponerle ya El hardware Que igual dijimos que era Un generador Le vamos a poner un heavy Yo le voy a poner un heavy Para dos puntos Aunque bueno Para dos puntos También le podemos poner No, el heavy No el hard source ¿Vale? El heavy Porque el hard source También nos da dos Pero Ponemos este Que oye Que son Siempre lo restan Y nos da lo mismo ¿Vale? Se lo ponemos De esta manera A lo largo Y que esté centradito Más que nada Para ponerle El centro de masa Bastante equilibrado Ahí Vale Ahora le vamos a poner Lo que es El drone de ataque El attack drone Bien Y la munición Por la munición Pues oye La que queráis La que queráis Vamos a ponerle Tres cajitas Llevar bastante munición Porque es Digamos que es vuestro Sistema de ataque ¿Vale? Pues cuanta más munición tengáis Pues mejor Y así no tenéis problema Tendrían que ponerle en el juego Algo para poder Remunicionar ¿Vale? Yo creo que estaría bien Bueno pues ahora ya Es solo cerrarlo Solo cerrarlo Yo no lo voy a poner Como no le pongo motor Para evitarme Poderle poner la energía Por detrás no le voy a poner Mucho blindaje Podéis ponerle el blindaje Que queráis Yo siempre digo Que le hago la construcción base Y a partir de ahí Pues el resto vosotros ¿Vale? Vamos a poner Paneles avia Ahí Ponemos otro Ahí No os preocupéis Que ahora cerrar La haremos por aquí Pues la copiamos Le damos La otra Ya veis que es muy Constitución muy sencillita No tiene mayor misterio Ahí Y ahí Bien En principio lo tenemos Vale Ahora para detrás Sí ponerle Ponerle algo de Algo de blindaje Por detrás Baja Empezamos así Empezamos así Vale Y ahora iremos cerrando Ya Según vais cerrando Según vuestras posibilidades Que tampoco os compliquéis mucho Según vuestras posibilidades Vamos a ponerle Quarter walls Ahí Uno Aquí otro Aquí me cogerá otro Si me coge otro Aquí ya sería la caña Pues sí Vale Cerramos ahí Recordamos que el MLRS Real Por decirlo así Es totalmente recto Con lo cual Es un postulio sencilla No puede ser más sencillo La verdad Y ahora cerrarlo por arriba Cerrarlo por arriba Vamos a ver Cómo lo cerramos por arriba Primero vamos a ponerle Uno sabia Que pesan poco Pesan menos Ahí Pues mira Lo podemos poner ahí Podemos ponerle Ahí Bien Perfectos Perfecto Y hacemos uno Joder Es tan sencillo como hacer una caja No tengo más Joder Puta mierda Puta mierda Y que tengo yo así Que sea tal ¿Veis? Que tampoco Quiero ponerle Mucho peso encima Yo Y half wall Bueno pues tendrán que ir estos Ahí Y ya tenemos lo que es La base hecha La base hecha La caja O sea Simplemente hacer una caja Tan sencillo como eso ¿Eh? Y hacer una caja Y ya está el vehículo construido No hay más misterio Simplemente reforzar ahí Si queréis podemos ponerle Más blindaje por aquí Con estos de De tal ¿Qué pasa? Que pesará más Y oye pues también nos Nos meterá más peso Y será A no llevar motor Pues se mueve más lento Bueno Vamos a meterle las armas Que le metemos los lanzacuajes Y tenemos los guiados Por los guiados Si no Yo le voy a meter estos Que son los que tengo Lo voy a meter aquí Así juntos al medio Porque le voy a hacer aquí Un blindaje Con estos A ver si me quedan No coño Esto no Joder Esto Copia Esto Ahí Vale Ahí se los ponemos así Vale Para protegerlo De los disparos Por lo menos Como esto solo ha disparado Para delante No ha disparado Para los laterales Pues oye Joder Que bien copias Copio Corvo Que bien copias Hice así Hice así Vamos atrás Y copiamos esto Y vamos a copiar lo mismo Corvo retrasado Muy bien ¿Eh? ¿Quieres copiar ese? Ahí hombre Ahí Le damos ahí Copiamos otro Y se lo metemos Por detrás Pero con cuidadito Que le entre suave Si se lo metes Por detrás Ahí está Vale Y tenemos ya Hecho una caja aquí Para protegerlo ¿Vale? Y ahora si queréis Pues hacer algo bonito Pues le podemos poner Como tenía yo Estas de aquí Estas piezas Que son las White slope Que bien hablo yo inglés Cada día hablo peor No os preocupéis Ya no mejoraré con el tiempo Ahí Ahí más o menos Al medio Y ya si queréis Ponerle más adornos Más leches Más de todo Pues oye Ya es cosa vuestra Pero el vehículo Está construido No tiene más historia Podemos darle la vuelta A este Y ya si se la doy bien Ya es la puta caña A ver Ahí 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 Así Más que nada Para tener Digamos la simetría De las De los paneles En los laterales Esto nada Esto es Totería mía Y aquí Podemos ponerle Estos tubitos No sé cómo coño Se usan Vamos a ver Estos de aquí Si pudieran ponerse aquí Quedarían Chachipens 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 Pero no me deja Ves que ya Poneselos ahí Pero no me deja Si se los pones Ahí si deja Ahí si deja Ahí si deja Ahí no deja Ahí no deja Pues no le ponen las chimeneas Bueno Y estos de aquí Más que nada Para que no A ver Espera un momento Espera un momento Más que nada Para que quede algo bonito Y para que quede algo bonito Se me acaba de ocurrir A ver Hay unos paneles Ah Esto ya es cuestión de estética Esto ya es capricho mío O sea No es necesario Pero oye Estos de aquí Si se los ponemos así Aquí Dale la vuelta Ahí Y algo que haya así Estrecho también Claro Pero hay estos Pero ahora no hay más No hay unos restos Que podamos meter ahí Ponen estos tubos O no le quedan bien ahí Bueno Pues mi gozo en un pozo Mi gozo en un pozo Mi gozo en un pozo Bueno Esto simplemente era Para rematar un poquito Coño Que Para que quede algo más bonito Pero tampoco Bueno Que también podemos hacerlo Espera un momentito Espera un momentito Espera un momentito Espera un momentito Modificación al canto Esto se me ha ocurrido Así sobre la cabeza Sobre la marcha Que mi cabeza La cabeza no para Y dicen que llego La cabeza no para Vamos a quitar esto Quita coño Quita esto Quita esto Quita esto Quita esto Quita esto Quita esto Y claro ¿Por qué he pensado yo esto? Porque si hacemos así Si hacemos así No Nos parece algo más bonito Nos parece algo más bonito Y estético Y estético Que es tontería Pues si Pero coño Ya que podemos hacerlo Así Vale Y ahora A cerrar ahí En el medio Con lo cual Ahorramos paneles De los gordos De peso Que me quedan Dos de estos Coño Pues mucho mejor Quedé un puto agujero En el medio Pero bueno La ventilación Que coño Y queda más bonito Así ¿No? La verdad Para qué negarlo Para qué negarlo Queda más bonito Así La verdad Es una pena No podemos poner Ahí nada en el medio Pero oye Todo no se puede tener Todo no se puede tener Porque si hubiera Una pieza de estas Que fuera resta Pero no la tengo Por lo menos Yo no la tengo Yo no la tengo Y esto de aquí A ver Coño Que ahí me ha dado Algo Una hucha Le hemos hecho Una hucha No Pero si lo hacemos Al revés Oye Pues mira Le va a quedar así Le va a quedar así Aunque bueno Espera Hacemos mal El loncito ahí No me deja ponerlo Que el agujero Así que hago en todo Ah pero bueno Si copiamos Si no damos la vuelta Ya está Agujero tapado Agujero tapado Como lo ha conseguido Pues ya está El vehículo construidor No tiene más Misterio Ahora os voy a dejar Con una partida Donde lo vais a ver En funcionamiento Es una Raid Porque estoy grabando El vídeo temprano Y no me he entrado En partidas PvP Con lo cual Me he metido en una Raid Ahí lo ves un poquito En movimiento ¿Vale? Pero es un vehículo Que yo creo Que me ha quedado chulo Bastante eficaz Con el Como lo que se llama Con el drone Y con los cohetes Y eso Vamos a pintarlo Por cierto Coño Píntalo 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 Vamos a pintarlo Ya con los colores Oficiales Digamos De los vídeos Después cada uno Que lo haga Como lo que quiera Así Ahí tenemos Nuestro MLRS Construido 4619 de Power Score 13 puntos de energía Que necesita Y si queréis Lo vemos en movimiento Así en vivo Y en directo A llevar cadenas No os esperéis Que sea un vehículo rápido Con lo cual Bomba Bomba Quitamos el Droide El perdón El drone Ahí vemos El drone Ojo que es bastante puñetero Ojo que el drone Es bastante puñetero Vamos a spanear unos Unos pequeños Bots Y te destroza Por delante también ¿Veis? ¿Veis? Así Y ahora lo pillamos Y hasta luego Lucas Adiós ¿Veis? Las mandíbulas Están guays Para este caso De que nos defienda El frente Mira ya hay otro Coño Como ha subido por ahí Que cabrón Hostia vaya salto Que ha pegado el puto bot Bueno Tenemos el drone Ya recargado Vamos a ver Por donde nos viene Esa Ahí está Ahí le hemos quitado Las ruedas ya Con las cadenas También nos permite Manuevar Y girar Más rápido Vale Otro afuera Ahí estamos Vemos que bastante troll Y ya visteis que el drone Se ha bajado un vehículo El solo Pues nada gente Aquí tenéis Vuestro MLRS Construido Vuestro vehículo Lanza cohetes Para cross out Si os ha gustado Dale a like Favoritos Compartidlo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.